Isabel Díaz Ayuso quiere que la Comunidad de Madrid sea sede de un gran premio de la Fórmula 1. A través de una carta de Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, se lo ha transmitido al presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Entre las razones que expone, Enrique López está el maravilloso desarrollo económico y social que está viviendo la región y que ha provocado el recibimiento de numerosos turistas de todo el mundo. Junto a la celebración de competiciones cada vez más apreciadas por la comunidad. Entre otros detalles, destaca también el buen clima, un sistema de transporte eficiente y una oferta comercial muy diversa.